A casi 29 años desde que Yolanda Saldívar le disparó y asesinó a Selena. En el Hotel Dacin, de Corpus Christi, la ex enfermera le dio un balazo a la reina del Tex-Mex en una arteria vital del homóplato derecho, lo que le causó la muerte por desangramiento y un paro cardíaco. Aunque casi se cumplen tres décadas de aquel fatídico día, las dudas de las verdaderas razones por las que Yolanda terminó con la vida de Selena, quien se encontraba en la cima del éxito, siguen siendo un misterio. ¿Fue un crimen pasional? ¿Todo fue a causa de un millonario fraude? ¿Un secreto las separó? Las teorías son varias. Antes de todo entremos en contexto. Saldívar convenció al hermano de Selena, Abraham Quintanilla, de que la pusieran al frente del club de fans ya que había logrado una gran convocatoria. Con cuatro años alcanzó que tuviera 5.000 miembros. Con ese acierto Yolanda se fue ganando poco a poco la confianza de Selena, tanto que llegó a considerarla parte de su familia y la nombró administradora de sus tiendas de ropa. Pero con el paso del tiempo los Quintanilla empezaron a notar que las cosas no marchaban del todo bien. Ahora veremos algunas de las posibles razones por las cuales Yolanda le disparó a Selena. Al final expondremos las últimas declaraciones de Yolanda en este 2024. Número 1. El millonario fraude de Yolanda Saldívar. Los más cercanos a Selena notaron que Saldívar realizaba movimientos sospechosos en las cuentas de banco. Y varios fans reclamaban que a pesar de que habían realizado los depósitos, no recibían la mercancía que se les prometía. El colmo de la situación fue cuando descubrieron un faltante por 30.000 dólares. En esta versión de la situación habría sido el miedo a ser despedida y llevada a prisión lo que habría motivado a Yolanda a jalar el gatillo. En la recreación de los hechos se dice que cuando Abraham le pidió cuentas, la ex enfermera compró un revólver calibre .38 y se hospedó en el Hotel Dacin en Corpus Christi, donde citó a Selena. Número 2. Un accidente mortal, un plan suicida y un embarazo. Fue en 2020 cuando a Yolanda se le permitió dar su versión de los hechos. Lo hizo en una entrevista con María Celeste Araras. Saldívar dijo entonces que todo se había tratado de un accidente y que no tenía la intención de matar a nadie. Selena habría estado decepcionada por su traición financiera y no quería saber más de ella. Pero durante su charla con María Celeste, la ex enfermera expresó que la discusión se originó por un supuesto secreto del que ella se había enterado y que involucraba a Ricardo Martínez, un cirujano plástico. Presuntamente relacionado con la México-americana, de ese romance, según dice Yolanda, Selena quedó embarazada y abortó. La desconfianza de Selena era, supuestamente, porque Saldívar contaría a la prensa ese detalle. En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije, vete. Ella estaba llorando profundamente, diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso, de dejarla así. En esta versión Saldívar se quiso suicidar y por accidente disparó contra la estrella del Tex-Mex. La pistola estaba arriba de la cama, la agarré y le dije, yo no te dejo por ninguna otra persona. La ex enfermera relató que se puso la pistola en la sien, entonces le expresó a Selena, quiero que te vayas hija mía, vete, pero la cantante se negó. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella caminó y me dijo, mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Ella fue a la puerta y le dije, no cierres. Entonces, se me fue el tiro. En la entrevista, Yolanda aseguró, yo no quería hacer esto. Traje esta pistola para matarme, no quería dispararle a Selena. Luego de las investigaciones, las autoridades encargadas del caso desestimaron esta versión, ya que ellos tenían claro que la acusada le robaba a la intérprete y para no ser despedida, cometió el crimen. ¿Yolanda Saldívar cometió un crimen pasional? Martín Gómez, diseñador en las tiendas de ropa de Selena, aseguró que cercano al asesinato, el comportamiento de Saldívar era errático. Le contó al Washington Post, era muy vengativa. Era muy posesiva con Selena. Se enojaba mucho si le hacías algo. También dijo que Yolanda era muy hábil para los juegos mentales y para mentir. Le pasaban tantas cosas a la ropa en la que estaba trabajando. Esto llevó a pensar a algunos de los seguidores de Selena, que la ex enfermera estaba enamorada de su ídolo. Al menos, así lo consideró una amiga de Saldívar, que se mudó a vivir con ella y que descubrió que además de fotos en las paredes, su casa era una especie de santuario a Selena. Se llegó a afirmar que Yolanda estaba obsesionada con Selena, además, que si la despedía lo perdería todo, porque le había entregado toda su vida. Y que en un delirio creía que tenían una relación romántica. En esta versión, se dice que la cita en el hotel habría sido para que Saldívar le mintiera a la joven, haciéndole creer que le robaron. En 2018, fue la propia Saldívar la que contó que ese había sido su plan original, pero todo salió mal. Yolanda fingiría que la habían asaltado, y con eso esperaba no tener que pagar la fuerte suma de 200 mil dólares. Compró el arma para hacerle creer a la policía que alguien les había robado a ella y Selena en el hotel. Ahora, las impactantes declaraciones de Yolanda Saldívar en el documental estrenado en 2024. Yolanda Saldívar culpa al padre de Selena Quintanilla de su muerte. En el documental, Yolanda Saldívar recordó que Selena no contó con el apoyo de su padre cuando abrió sus boutiques e incluso tenía problemas financieros antes de que ella se hiciera cargo de las tiendas, ya que la famosa no tenía dinero suficiente para pagar la nómina de sus empleados. Saldívar mencionó que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, organizó una reunión en donde la acusó de fraude. Sin embargo, la familia de la cantante nunca ha demostrado pruebas de la malversación de fondos y que mucho menos la han demandado por este supuesto delito. El documental muestra los audios que Selena le mandó a Yolanda después de dicha reunión, en los que se notaba que aún había una buena relación entre ellas. Es debido a esto que Saldívar sostiene que nunca quiso atentar contra la cantante y todo fue un accidente. Yolanda Saldívar mencionó que Selena estaría viva si su padre no hubiera convocado la reunión en la que la acusó de robo. Después de casi tres décadas del trágico asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar. El misterio que rodea este suceso continúa capturando la atención del público. A través de los años, diversas teorías han intentado explicar las motivaciones detrás del crimen. Desde un presunto fraude millonario hasta un posible crimen pasional o un plan suicida. El reciente documental, estrenado en 2024, ha vuelto a avivar el debate. Presentando nuevas declaraciones de Yolanda que apuntan hacia Abraham Quintanilla, el padre de Selena, como un factor clave en la tragedia. Según Saldívar, la presión y acusaciones de fraude por parte de Quintanilla desencadenaron una serie de eventos que culminaron en el fatídico encuentro en el Hotel de Ysin. Las revelaciones en el documental plantean interrogantes sobre el papel de Abraham en el conflicto y si sus acciones podrían haber contribuido de alguna manera a la tragedia. Sin embargo, la falta de pruebas concretas sobre el presunto fraude y la naturaleza contradictoria de las declaraciones de Saldívar siguen dejando espacio para especulaciones y debate. Mientras tanto, el legado de Selena continúa vivo en la memoria de sus fans, quienes siguen recordando su talento y carisma. A pesar del paso del tiempo, el caso de Selena Quintanilla sigue siendo un recordatorio de los peligros del fanatismo y la obsesión, así como de la fragilidad de la vida humana. Que su memoria siga inspirando a generaciones futuras a través de su música y su impacto cultural. ¡Gracias!